Bájate del burro perra, la lluvia cae todos los días Roberto corta como sierras, conoce estas tierras Las miradas frías que congelan, saya y tiga hat se lleva mi alegría Me sangran las encías, por la coca, la anfeta, la queta, culpa de una tía De mi que sería, sin este sufrimiento acabaría en comisaría Cibiendo un escarmiento, me mata el ansia, el pensar en ganancias A otros la sobredosis de otras sustancias, yo puta sabes te doy las gracias Por culpa tuya y del psiquiatra he hecho ricas a farmacias Con mis primos en Venecia, Sicilia, brindamos con champán, disparamos balas Esto es la mafia tramontana, la SMJ Cruz y habla mierda, acaba muerto en una cala